Cuando la rebelión de Lucifer inició, nunca se había visto algo así, en los cielos todo era luz, hasta que este querubín ungido, quiso tener más poder del que ya tenía. Él pudo seducir a muchos ángeles para que le acompañaran, y así juntos pelear por el trono del padre, su creador. La rebeldía no podía ser subestimada, pero, aunque eran poderosos, Dios contaba con un ejército muy fuerte, liderado por un arcángel fiel y guerrero. Fue este arcángel quien en el momento más oscuro, cuando todo parecía estar consumiendo al resto de ángeles, gritó con toda su fuerza, como si de un trueno muy fuerte se tratara. ¿Quién como Dios? Como les decía antes, fue él, el que mantuvo la llama de la fidelidad más fuerte, con su enorme y sorprendente fe, pudo guiar a los ángeles más débiles, a estos ángeles que los discursos de Lucifer llegaban a lo más profundo de su ser. El arcángel San Miguel, lideraba el ejército más fuerte y hermoso de Dios. El príncipe de las huestes celestiales, en ese momento irradiaba más luz que cualquier otro ser. Miguel, el inquebrantable, Miguel, el príncipe, el guerrero de Dios. Su amor fuerte y arrebatador, derribó a muchos de los que luchaban a favor del error, incluso, muchos de los que combatían con Lucifer, reconocían que ningún motivo podía penetrar la coraza de su fe inquebrantable. En medio de la duda, él fue el ser más imbatible. Miguel, el arcángel invencible, el luchador infatigable, seguía irradiando luz a todos aquellos confundidos, a estos ángeles que tenían duda, y cada vez los rebeldes se reducían. Antes de que San Miguel arcángel diera fin con todo esto que pasaba en los cielos, cada vez se notaba como el mal en Lucifer aumentaba, y esto también, como al resto de ángeles rebeldes, le hizo cambiar de apariencia, ya no se veía como ese ser impresionante de luz, ya no parecía que antes de todo esto estuviese tan cerca a Dios. Aún así, el santificador divino le seguía hablando a su corazón, para que diera marcha atrás. Dios, como una última advertencia, le decía que dejara todo esto, no porque le tuviese miedo, tampoco era por debilidad, no. Era precisamente porque conocía cuán duro e impenetrable sería el muro de su justicia, si Lucifer quedaba atrapado tras él, no volvería jamás. Por todo esto, Dios le habló como un padre habla a su hijo, le habló con humildad, como sólo el rey de reyes puede hacerlo. Ante todo, él quería evitar que aquel ángel quedara atrapado detrás de ese gran muro, detrás de esa decisión irrevocable. Esta guerra iba más allá de lo espiritual, era algo más que Lucifer no podía ver, ni controlar. Su orgullo, su maldad, lo dejó completamente ciego, él muy por el fondo sabía que no podía ganar, y también sabía que podía arrepentirse, pero no fue así. No se arrepintió, por lo que poco a poco fue quedándose más y más solo en esta batalla. Como decía anteriormente, el único que nunca dudó ni un segundo de Dios y de su magnífico poder, fue Miguel, el príncipe de las puestes celestiales, y él sabía que pronto Dios le daría la orden para que todo volviese a la normalidad. Muchas oraciones se escucharon, todos los ángeles santos de Dios le suplicaban que hiciera algo al respecto, que parara lo que estaba pasando, que diera fin a la guerra que había. Dios, no permitas que el mal siga avanzando. El miedo los consumía, no es que dudaran de los planes de Dios, pero al ver que muchos ángeles caían, pensaron que también ellos podían perder su camino. Miguel, los aconsejaba y les daba de su luz, para que no hicieran parte de los rebeldes. Era increíble ver cómo se mantenía firme, nada podía entrar a él, y tampoco, nada podía pasar por él. Este protector, se había ganado el respeto de todos, y también así, Miguel se convirtió en el terror de los rebeldes, porque ellos sabían que algo estaba por pasar. Dios tras sus nubes parecía imperturbable, con sus ángeles fieles saliendo, y con su hermosa voz tan fuerte como el rayo, hizo que los cielos quedaran perplejos con lo que dijo y dijeron el resto de ángeles. Mío es el poder y mía es la gloria, mi fuerte brazo podría conocer la victoria ahora mismo. Nada puede resistir mi decisión. Una sola palabra de mi boca, y la nada sería de nuevo la morada eterna de los malvados. En mí fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, y las que habrá en la tierra, visibles, o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de mí, y para mí. Yo saco de la nada y puedo devolver a la nada. Yo no lucho contra nadie, porque nadie puede luchar conmigo. Podría yo mismo poner orden con mi diestra. Pero otros son mis planes. Los que ahora se creen invencibles, por simples criaturas serán vencidos. El mal no sólo retrocederá, sino que será expulsado de los cielos. Mas la humillación será plena, escuchen, porque no será mi brazo, sino otros ángeles los que llevarán a cabo mi propósito. Esta es mi decisión y así se hará. Los cielos quedaron quietos, fueron tan fuertes sus palabras, que todos empezaron a arrodillarse ante el Santificador Supremo, porque entendieron que ellos son creaciones del Altísimo, y que nada ni nadie puede pasar por encima de Él. Estas palabras fueron tan fuertes, que a los rebeldes les invadió una sensación de temor extremo, hasta el punto de llorar con todas sus fuerzas. Dios habló como un maestro supremo, habló como un rey, y el fin de esta batalla, estaba cerca. Fue un coro espectacular, miles y millones de ángeles decían esto a la misma vez que Dios hablaba. Fue algo realmente asombroso. Y así como había dicho Dios, sus ángeles iban a poner fin a la rebeldía, así que Miguel y su gran ejército, fueron hacia los rebeldes, como si fuesen rayos, como si fuesen la luz de la luz. Este gran ejército tenía a cuatro ángeles de la máxima jerarquía. Eran los mismos cuatro que un día estarían alrededor del trono del Cordero. Ellos habían organizado la defensa de la causa de Dios. Esos cuatro espíritus grandiosos tenían casi el mismo poder de Lucifer cuando estaba en lo más alto, cuando era respetado por todos. Cuando el maligno se dio cuenta, ya estaba en medio de estos seres enormes y poderosos, con todo su ejército de rebeldes derrotado, y en esto, se vio a Miguel, quien se acercaba como un sol. Se acercaba a la velocidad de la luz, Miguel parecía imparable en medio de seres enormes. Por el amor de Dios. Gritó nuevamente Miguel, el arcángel. Bajo la mirada lejana de los cuatro grandes espíritus, el capitán de los ejércitos, delante de todos esos millones de soldados, alzó su espada resplandeciente, la espada de la verdad, y exclamó nuevamente con una voz que se escuchó en todo el cielo, ¿quién como Dios? Satanás ya no tenía nada que hacer, sabía que no podía pelear contra el ejército de Dios, y mucho menos contra el arcángel Miguel, quien poseía la palabra de Dios. Y entonces se escuchó la voz del Altísimo nuevamente, resonó su voz regia y grave de entre las nubes, dirigiéndose a los pocos demonios que quedaban de pie. Esta es la última oportunidad, van a ser expulsados de los cielos, todavía pueden arrepentirse, o es ahora, o más nunca lo será. Se le acerca con un último intento, a quien alguna vez fue su mejor creación y le dice como un padre habla a su hijo. Hijo mío, no es tarde para que regreses a mí. Aunque hayas pecado, mi amor y perdón son aún mayores. Si vuelves arrepentido, podrás ser un ejemplo y un tesoro en los cielos, donde resplandecerás con la luz de mi compasión perfecta. Serás visto como un testimonio de mi grandeza y mi capacidad de perdonar. En ti, otros verán la magnitud de mi misericordia y se sorprenderán de mi poder para transformar incluso al más pecador, en una joya preciosa en mi presencia. Hijo mío, tú serás la joya de mi misericordia, brillarás y dejarás atónitos a los humanos que vendrán. Ellos te verán y comprenderán que no hay pecado que yo no pueda perdonar. Tú mejor que nadie, podrás transmitir esa confianza al caído. Serás un predicador, serás un gran intercesor. Si ahora no aceptas esta última oportunidad, que yo, tu creador te da, ya no habrá otra. Pasará un número de siglos igual a los granos de arena de las futuras playas de todos los mares. Las pirámides se volverán polvo, los océanos se secarán gota a gota, y la eternidad no habrá hecho más que empezar. Pero Lucifer, ya no era el mismo, ahora era Satanás, el tentador primero. Con una sonrisa mira hacia las nubes del Altísimo, y se lanza hacia sus ángeles con mucha rabia. Aquí se supo que ya no volvería a ser el mismo, y que espanto será por el resto de la eternidad. El arcángel guerrero de Dios, Miguel, recibió la orden divina, la orden que todos esperaban, para que acabara con esto. Cuando Satanás trató de ir contra los ángeles puros de Dios, Miguel, sin dudarlo sacó su espada. La espada de la verdad, esta espada era la palabra de Dios. En los ojos de Lucifer, podía verse como todo pasaba por él, podía verse su rabia, y su temor, aunque no lo aparentaba, Lucifer por dentro conocía el miedo. Mientras se acercaba a los ángeles y veía como Miguel cada vez llegaba más a él, pensó en todo lo que alguna vez fue, recordó cuando estaba en lo más alto, cuando era venerado y respetado por todos los ángeles. Recordó cuando le decía a su padre que lo respetaría y lo amaría por siempre, todo pasó por su mirada oscura y perdida, pero ya era demasiado tarde. Sus impulsos lo llevaron lejos, y su destino quedaría marcado por siempre. Y mientras se acercaba Miguel, volvió a perder sus pensamientos, y llenándose nuevamente de ira, se fue con toda a atacar al resto de ángeles, todos veían lo que pasaba, sorprendidos, no podían creer lo que estaban viendo, aquel ser de luz, ese mismo al que respetaron y alabaron tanto, no pensaba en nada más que en el trono de Dios. Lucifer, el portador de luz, quien alguna vez lo fue, había dejado de ser. Miguel, se le acercó como un rayo, y le enterró su gran y poderosa espada en el corazón. La verdad sobre la verdad cayó como una luz de esperanza en la oscuridad. La verdad clavada en pleno corazón del maligno tuvo un efecto fulminante, el inmenso dragón. Había perdido su batalla. San Miguel, extendió su brazo y le dijo. Fuera. Con dificultad se acercó al borde del gran precipicio, sin hablar, sin ni siquiera mirar a los presentes. Sin más, se lanzó al abismo profundo y un largo grito se desvaneció en la oscuridad de este. Los demonios aterrorizados, atrapados entre las huestes divinas y el vacío detrás, se arrojaron al precipicio. Así, fueron expulsados de la presencia de Dios y nunca más se les permitió entrar en los cielos. Y cayó, el gran dragón, expulsado por San Miguel. El querubín, aquel quien alguna vez respetó y amó a Dios con todo su corazón, dejó de ser, y en lo más profundo del abismo quedó, sin oportunidad alguna. De todo esto, destaquemos el importante papel de San Miguel Arcángel en esta lucha espiritual. Miguel, el luchador infatigable, el príncipe de las huestes celestiales, fue sin duda alguna, el ángel más importante en medio de todo esto. Fue quien transmitió sabiduría, fue quien nunca dudó de los planes divinos de Dios. Miguel, luchó hasta último momento, nunca tuvo miedo, y sabía que todo estaba bajo control, logrando transmitir esa sensación de victoria, mucho antes de que pasara. Por esto mismo, y por muchas obras más, Miguel Arcángel es un ser muy importante en muchas religiones y creencias, y en casi todas destaca por su lucha sin fin contra el mal, y la victoria contra el dragón, que es Satanás. El Arcángel Miguel es uno de los principales arcángeles en las creencias judeocristianas e islámicas. Su nombre significa, quien como Dios. Y se considera el protector del pueblo de Dios y el líder de las huestes celestiales, en la lucha contra las fuerzas del mal. En la tradición cristiana, se le identifica como el ángel que venció a Satanás en la gran batalla celestial, descrita en el libro de Apocalipsis del Nuevo Testamento. Aquí Miguel lo arrojó fuera del cielo y lo expulsó al abismo profundo. También se le atribuyen otras funciones, como ser el protector de Israel, y se le considera el patrón de la policía y del ejército. En el Islam, el Arcángel Miguel es conocido como Micael y se le considera uno de los cuatro arcángeles principales, junto con Gabriel, Israfil y Azrael. En ambas tradiciones, se le representa a menudo con una espada y un escudo, simbolizando su papel como protector y defensor del pueblo de Dios. Además de su papel como protector y líder en la lucha contra el mal, el Arcángel Miguel también se considera el ángel del arrepentimiento y la justicia divina. También se cree que es el quien pesa el corazón de los muertos en el juicio final, y decide si se les permite entrar en el cielo o no. Miguel también es uno de los pocos ángeles cuyo nombre se menciona, específicamente en las escrituras cristianas y judías, y a él único a quien se le atribuye este importante título de Arcángel, lo que indica la importancia y prominencia que ha tenido en la religión a lo largo de los siglos. En ningún escrito he leído algo malo sobre este grandioso ser, porque no lo es, es increíble, es el más fiel, el más santo, el más fuerte y guerrero. Por eso es considerado de los más importantes. Su mención más antigua data del siglo III a.C. en el libro de Enoch. Un libro apócrifo que aún se conserva en algunos códices de la Biblia griega o septuaginta, este libro fue excluido del canon formal del judaísmo y, por lo tanto, tampoco son aceptados por las escrituras cristianas. Aquí se le incluye al grupo de los siete arcángeles, donde es el más importante, junto a Uriel, Raguel, Rafael, Gabriel, Sariel y Remiel. Este pasaje bíblico del libro de Josué, cuenta cómo Josué se encontró con un varón, que tenía una gran espada desenvainada en su mano cerca de Jericó. Josué le preguntó si estaba del lado de ellos o de sus enemigos, a lo que el varón respondió que no pertenecía a ninguno de los dos bandos, sino que había venido como príncipe del ejército de Dios. Josué, al reconocer que estaba frente a un ser celestial, se postró en tierra y le preguntó ¿Qué dice mi señor a su siervo? El príncipe del ejército de Jehová le ordenó a Josué que se quitara los zapatos, ya que se encontraban en un lugar sagrado. La figura del príncipe del ejército de Dios ha sido interpretada por el arcángel San Miguel, ya que él es el príncipe de las huestes celestiales, y es quien lidera al ejército de Dios. Miguel también es mencionado en el libro de Daniel, un libro apocalíptico judío del Antiguo Testamento, probablemente compuesto en el siglo II a.C., aquí, en los últimos capítulos de este libro. Se relata que un ángel mensajero de Dios se le acerca a Daniel para darle un mensaje muy importante. A este ser no se le veía su rostro y venía vestido de lino, su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos eran como antorchas de fuego. Aunque no se menciona quién era, muchos creen que fue el arcángel Gabriel. Daniel estuvo ayunando durante tres semanas, en esas semanas, el profeta Daniel relata que no recibía ninguna respuesta de parte de Dios. Al pasar varios días, Daniel se encontraba en la orilla del río y de Kel, cuando vio que un gran y hermoso ángel se le acercó. El único que pudo percibir esto que pasaba fue él, nadie más. Esto hizo que entrara mucho miedo en las personas que ahí estaban y se retiraron del lugar. Este mensaje de parte de Dios tardó varias semanas en llegar porque un demonio muy poderoso, conocido como el príncipe del reino de Persia, se le opuso durante 21 días, en una batalla que parecía no tener fin. Gabriel, al ver que pasaban los días y esto no terminaba, llamó al arcángel Miguel, el príncipe de las huestes celestiales, para que le ayudara mientras el mensaje era entregado al fiel profeta de Dios. En aquel tiempo, se alzará Miguel, el gran príncipe, que está de pie junto a los hijos de tu pueblo. Según la tradición rabímica judía, Miguel es considerado uno de los arcángeles más importantes y poderosos, a menudo referido como príncipe de las naciones, debido a su papel como defensor de los hebreos. En la tradición, se dice que Miguel actúa como abogado de Israel en el juicio celestial, enfrentándose al acusador Satanás, en nombre de su pueblo. Es descrito como un protector de Israel desde los tiempos de los patriarcas bíblicos, y se le atribuyen muchos actos de ayuda y salvación en nombre de los creyentes hebreos. Como decía, en todas o en casi la mayoría de creencias, a Miguel se le tiene un increíble respeto por su lucha contra el mal, y es un arcángel muy importante en la tradición cristiana, tanto así, que muchos le llaman Jesucristo en los cielos. También se le menciona en una batalla que tuvo contra Satanás, ya que este ser maligno, quería llevarse el cuerpo de Moisés para así poseerlo y que le alabaran a él. Esto lo podemos encontrar en Judas 9, Moisés fue uno de los mayores fieles profetas de Dios, además, hizo cosas jamás vistas frente a todos. Cuando Moisés murió en el Monte Nebo, el arcángel Miguel fue a rescatar el cuerpo de Moisés, Satanás intervino, pero no fue suficiente y lo derrotó nuevamente. Aquí también se dice que Miguel, cuando derrotó a Satanás, no se atrevió a condenarlo con insultos ni a darle juicio divino, solo le dijo, el Señor te reprenda. La veneración del arcángel Miguel en el cristianismo se basa en su mayor parte en lecturas del Nuevo Testamento, adoptando las que se refieren a él en el Antiguo. En Apocalipsis se describe la batalla en los cielos, donde Miguel y sus ángeles expulsaron al dragón y sus ángeles, esto lo encontramos en Apocalipsis 12 7. Como pueden notar, todos estos escritos y relatos antiguos, tanto creencias como religiones, tienen algo en común al mencionar a Miguel, y es que en todas estas, se le menciona como un ser santo, fiel y poderoso príncipe del ejército de Dios, y es quien protege a todos del mal. ¿Conocías todo esto sobre el arcángel San Miguel? Déjame tu opinión en los comentarios, estaré ansioso por leerte. Miguel es representado como el ser más poderoso en los cielos, y para todos los que creen en él y le busquen, puede ayudarlos de manera siempre positiva. Miguel representa también la gloria y la palabra de Dios, la justicia, la protección y la victoria, la fuerza, el coraje y la lucha contra el mal y las fuerzas oscuras. Al investigar y hablar sobre él, al leer su importante historia en las diferentes culturas, nos damos cuenta de que todo lo que se menciona de él, es totalmente merecido. Si tienes algo más por añadir, también puedes comentarlo de manera respetuosa. Espero que este video haya sido de tu total agrado, cuídate mucho y nos vemos en el siguiente video. Gracias a todos por su enorme apoyo, los quiero.